Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir el tercer video sobre cómo yo puedo emparejar una cámara de la empresa TP-Link, el modelo C200, con el router. Emparejar, unir, que lo detecte, que lo encuentre entre el router, le dé una dirección IP válida y se enlacen entre los dos. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, te comparto los números fijos, si tienes algún tipo de proyecto y quieres involucrarnos, nos puedes contactar. También te dejo mi número de WhatsApp, me puedes escribir por el WhatsApp. El router, ya sabemos que nos da un ID, una identificación de la red, en este caso es Riva de Neira, como habíamos visto en los dos videos anteriores. Y este equipo C200 también no da internet, pero sí te da como fuera un ruteador, cuyo objetivo es que tú, a través de la red que él da, la puedas configurar para acceder, emparejar al router principal. Entonces, él va a tener su propia ID interna, en este caso se llama Riva de Neira, yo estoy conectado con la red Riva de Neira, y no estoy conectado con la red TAPO CAM CD77. Ya en la app, yo voy a querer ingresar, entonces, opción número uno, ¿por qué dos opciones? Porque yo me puedo inicializar antes de emparejar, yo ya me puedo colocarme en la red que me va a dar la camarita C200. O, puedo estar, en este caso, con mi red principal de la casa Riva de Neira, y él me va a dar la opción de yo poder cambiar. Pongo mi nombre, mi contraseña. Y, ya estando en el entorno, esta lámina no va, ya estando en el entorno, yo voy a poner el más, el más. Yo ya ingresé, a través de mi usuario, perdón, mi correo electrónico y mi contraseña, yo ya estoy en mi entorno, y yo voy a añadir. Yo ya en el video anteriores, me registré en TP-Link. Yo puedo hacer más aquí, o más en la parte superior derecha, y me dice que qué tipo de cámara, o qué producto, enchufe, bombillas, va a utilizar. Yo le pongo la capo C200. Yo me percato que la camarita va a estar parpadeando entre rojo y verde, rojo y verde, rojo y verde. ¿Para qué? Él está esperando, esperando, que enlazarse, enlazarse. Me dice que active la ubicación actual, le pongo activar. Le puedo colocar siguiente, o en este caso le pongo permitir solo en la app en uso. Me vuelve a preguntar si yo estoy, están los foquitos parpadeando, porque él quiere verificar que estás parpadeando, que está esperando estar enlazado. Le pongo siguiente, si no, le pongo LED, no parpadea, LED y rojo. A continuación, la app va a buscar en tu dispositivo TAPO. Él va a buscarse tu dispositivo TAPO, ya lo encontró y él te dice, bueno, y ahora que yo ya estoy enlazado, dime tu celular, tu celular está enlazado a la red de TAPO. Me dice ahora, bueno, ahora yo aquí estás dentro de mi firmware de la camarita C200, dime qué red utilizo, qué red escojo. En este caso, yo cojo Riva de Negra, escojo tu red, le pongo seleccionar, le pongo la contraseña, aquí me dice una verificación, te vas a conectar a tal red, a tal contraseña y él ya va buscando la red para enlazarse, en este caso con el router. Entonces, primero se enlaza tu celular a través de su red interna de la C200, de ahí, cuando ya estás enlazado, le direccionas al router. Le puedes poner ya conectado o le puedes decir que se conecte a la red. Ya lo encontró, me dice que le va a poner un nombre por default, yo en este caso le cambié, le puse dormitorio padre. Escoge la localización, significa simplemente es un icono con un nombre, que es patio, casa, balcón, baño. En este caso, yo le escogí habitación. Como es primera vez que también yo uso esta cámara, me está preguntando que eso me gustó, que tiene una prueba gratuita en la nube de 30 días. Yo lo activé, la prueba gratuita, le pongo que sí, me dice que va a tener historial de 30 días, notificaciones, etc. Le pongo que sí, y me dice también que si yo lo quiero añadir, configurar algún dispositivo de tercero, sea Alexa o sea el asistente de Google. Vamos a ver si tenemos tiempo, hacemos un video de eso. A continuación me dice si vas a actualizarlo, le pongo lo tengo y nada más. Y de aquí lo pongo, ya está enlazado, le pongo comenzar, y para hacer comenzar le pongo clic sobre el icono dormitorio. Este es el icono que le puse de un cuartito, de una cama, y me dice si yo ya puse la memoria. En esta oportunidad yo le puse una micro SD de 64 GB. Eso está debajo del lente, lo alzas, lo rotas, no se va a dañar el lente en la parte inferior. Mueves el lente en la parte negra, le pones la memoria micro SD, te dice que lo va a formatear. Vas a perder todo lo que tengas dentro, o sea, algo lo tienes grabado, algún tipo de documento, video, etc. Le pones inicializar y él lo va a borrar y ya estaría operativo. Me parece muy bonita la resolución de la cámara, no abre mucho. Es una cámara IP, esta estaba con resolución hasta 1080, si no me equivoco cuando compré la imagen, estaba 720. Y tiene diferentes opciones que voy a compartir con ustedes en el siguiente video. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial, no se olviden de suscribirse al canal y en nuestra página web también tiene muchas herramientas. Saludos.